Siempre, siempre es complicado, independiente, tiene, más allá de que año tras año cambia jugadores, cambia de nombre, siempre mantiene la misma estructura y siempre da pelea en todos los torneos que juega. Como vos bien decís, el torneo pasado acá de local no le pudimos ganar, el último partido también en Quito tampoco lo pudimos hacer, se me hizo muy difícil tratar de conseguir los tres puntos. Tienen muchos jugadores jóvenes que técnicamente juegan muy bien, son muy rápidos y seguramente no se les pudo dar el resultado positivo ayer y vendrán con la ilusión de poder ganarnos a nosotros este fin de semana que viene y más aún acá de local. Así que para ellos también es un lindo partido enfrentarse a Barcelona y desde luego para nosotros también el hecho de poder salir punteros, de salir ganando, de mejorar el juego respecto a los otros dos partidos que jugamos. Así que bueno, son muchas cosas también que nosotros no jugamos. Ni siquiera me acuerdo de con qué me pegó el chico, pero desde el momento del impacto sí, sentía amarrado, no estaba bien, tenía la visión bastante nublada. Y bueno, por supuesto, en la forma en la que me sentía no era apropiado salir en el campo de juego, sobre todo porque no le hacía un bien a mis compañeros que se estaban esforzando muchísimo para mantener el resultado positivo. Así que bueno, decidí salir, después me sentí igual, pero bueno, fuimos ahí manejándolo con Gustavo, con los médicos y hoy en día ya me encuentro bien, no hizo falta hacer ningún tipo de estudio. Así que bueno, por suerte todo bien. Quizás fuera de lo que vamos a ver, de lo que no estamos acostumbrados a ver, fue la de él y Estarilla en el medio campo. Después se mantuvieron siempre las mismas alienaciones, hay un gran plantel, hay excelentes jugadores y va rotando. Hoy en día le está tocando jugar a Tito Valencia en su posición natural, a Beder. Quizás tenemos jugadores de la categoría de Pedro, de Mario, esperando su lugar, con lo que implica o lo que son ellos como jugadores, ¿no? Bueno, vino Fridixson también a Sumal, lo tenemos a Jofre que hoy no está jugando. O sea, tenemos un gran plantel y cada uno creo que el técnico lo hace jugar en la posición que más cómodo se siente. Y creo que el equipo en sí le está dando resultados. Se nos escapó por poco la primera etapa, arrancamos muy bien la segunda. En la tabla anual, que yo considero que también marca un indicio de lo que es el campeonato, estamos primero. Así que creemos que hay muchísimas cosas buenas, positivas, como para soñar en ganar la etapa. Y sobre todo, y que considero que es lo más importante, que es tener buenos jugadores. Si un equipo tiene buenos o grandes jugadores y se hacen las cosas bien, a la larga termina teniendo éxito. Así que bueno, esperamos tenerlo nosotros. Sí, bueno, siempre, por supuesto, cuando se abre la posibilidad de traer jugadores, el cuerpo técnico principalmente con la diligencia evalúa cuáles son los lugares que se necesitan reforzar. Bueno, lo han hecho de esa manera, han traído a Frickson, a José, a Jofre. Ellos entendieron que en esas posiciones es donde nosotros necesitamos sumar a algún otro chico para que haya también un poco más de competencia. Y nosotros sentimos que tenemos un gran plantel. Ni que hablar de la jerarquía de los tres chicos que han venido para hacernos a un mejor equipo. Pero bueno, si bien tenemos un gran plantel, lo que determina si somos buenos o no es ganar el campeonato. Así que justamente nos preparamos para eso y ojalá podamos conseguirlo por todo lo que implica Barcelona y por toda la gente que está detrás de la ilusión de poder ganar el campeonato. Sí, bueno, cada uno podrá pensar de los jóvenes, de lo experimentado, como lo llamás vos. Por encima de estas dos cosas que he mencionado están el tener buenos jugadores más allá de ser jóvenes o grandes. Cuando uno tiene buenos jugadores, se hace mucho más fácil también las asociaciones, el entenderse dentro de la cancha para uno tener ahí, por decirte un ejemplo, la categoría de Michael, de Arroyo, de Damián, se le hace mucho más fácil que a unos que no los tienen. Y creo que nosotros en ese aspecto también tenemos un buen mix entre jugadores jóvenes, entre jugadores experimentados, que ojalá podamos conjugarlo y que nos lleve a ganar el campeonato. Porque en definitiva es lo que cuenta, ¿no? El hecho de lo que pasa a terminar la fecha 44. Así que, bueno, apuntamos a eso, arrancamos bien, ojalá que podamos seguir aún mejor. Y bueno, y en diciembre poder estar festejando que la verdad que el lugar de esa sensación en este club es algo único.